Lo macizo de salir al campo Vas por un camino Muy angosto Piedregoso Acto solamente para andar a pie O montar en una bestia Pero luego te encuentras con estas riquezas Con esta belleza De tomar un rico y delicioso poco de agua Agua totalmente Cristalina Nacida Debajo de estas grandes peñas Con Quebrada donde hay Muchos jutes Contando con una riqueza muy natural La rica y deliciosa agüita Helada, super helada Lo macizo De tomar agua sigues tu camino Te encuentras con unas grandes piedras Como a veces te encuentras en el camino Con los problemas Grandes Pero no hay problema más grande Ni cuerpo que lo resista No, no hay problema que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Aquí podemos ver Más agua A medida seguimos caminando Está la deliciosa y rica Juiñapa Para tomarla en una sopa en jute Bueno, nos creí que usted la jute Seguimos el recorrido También encuentras Lo que es la famosa pacaya Están los árboles de pacaya La cosecha ya pasó Seguimos el recorrido A ver que más encontramos Por aquí mismo hay más árboles De pacaya Unas personas esto lo usan Para hacerle collares a los niños No recuerdo cómo se llama este árbol Pero de hecho Esos como frijolitos Algunos los ocupan Para hacerle collares a los niños Cuando están recién nacidos Luego sigues avanzando Los caminos no son una belleza Te pasas por encima de una piedra Seguimos usando Aquí hay más pacaya Pero ya pasó la cosecha En la montaña En los montes o arriba Están los racimos de guineo Se maduran Y los animalitos Son los que disfrutan de ellos Seguimos en el recorrido Mostramos parte de lo que es La naturaleza Como quien dice en una En una encaminación ¿De dónde vamos? Hay que cortar un árbol Se cayó un árbol Seguimos Viendo Más de toda esta belleza Esto es caminar sobre lo que es la montaña Sobre los caminos Ahí encontramos Una tela de araña Y una araña Tejiendo en su casa Para Atrapar la presa Para atrapar la presa Vamos a hacer otro recorrido más Seguimos avanzando Nos dirigimos hacia donde están los frijoles sembrados Vamos Con el jefe Nelson A aplicarle Un medicamento Para que no se lo coma El pulgón Y lo volvemos a encontrar Con estas fuentes de agua Chiquísimo Uno camina por sobre estas piedras Y luego viene Y aquí pues Nos vamos a tomar un poco de agua Estamos en lo que es Llegando ya a las fincas Pacayas Uñapa De todo Aquí nos vamos a tomar un poco de agua Ahí como podemos ver Vamos a mostrarles un poco de esta riqueza que hay Que es el agua natural Y quiero mostrarles también Que aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Estos tan pequeñitos Tan bien pequeñitos Y nos llega a tener un buen crecimiento Vamos a ver Se llama un crecimiento Grande Primero vamos a ver Que es el agua Muro Es el finísimo Esta quebrada Es lo que le parece Como la quebrada Llena de riqueza Y Con que todo Paja lo que es el agua De lo que es la mera ventana Vamos a ver Por aquí Dicen que Dicen que de noche Si hay algo Para el mar Pero el quizá Y lo vamos a hallar Llego Vamos a hacer otro trago de agua Porque vamos a avanzar Hacia de la miel Y lo vamos Es un agua 100% Lo más cristalina que se puede Aquí le voy a enseñar Aquí le voy a enseñar uno Miren Aquí hay un famoso jute O sea En esta quebrada hay jute Y es la riqueza que hay Se imagina preparar un caldito Como dicen O una rica Deliciosa sopa Con un cojito De su ñapa Es una delicia Riquísima Y es una gran vitamina A la misma vez Para el cerebro Podemos ver por aquí En esta área Donde aquí hay más también Solo que Cuesta un poco más hallarlo Cuesta más encontrarlo Porque en el día Dicen que salen menos Pero nada más que salen más Si nosotros lo ponemos aquí Cuando regresemos Nos lo vamos a hallar Pero ese es parte De lo que podemos disfrutar Vamos a seguir con el contenido Para mostrarles más de este video De esta riqueza Donde vamos A mostrarles más adelante Como en las fincas De café Se encuentra de todo Mire como Hay La famosa malanga O el famoso badú Hay una matata guineo Con unos grandes racimos Más grandes que yo Mire Hay una gran peñona Piedra Todo esto Son nacientes de agua Que nacen En medio de las fincas De café Y podemos ver el café Que ya está Brotando Lo que es el El grano de café ¿Van a eso? Está allá El cafecito Dentro de esa gran roca Nace otro bulto de agua Este video Lo vamos a hacer Un poco largo Para que conozca Usted Los ruros De lo que es El El campo O el monte Por aquí Vamos a acercar Lo que se llama Un racimo de neumaduro Miren Esto lo conocen Solamente Los que conocen El monte Los ciudadanos Son muy pocos En conocer Este tipo de plantas Pero Más algunos salen Vamos avanzando Por la orilla De la quebrada Hacia arriba Donde solamente Se disfruta Lo que es El ruido Del agua Y el ruido De unos tambos Que llevamos Para llenar agua Les quiero mostrar Un enorme panal Que hay aquí En este árbol Miren Chulada De panal Allá en el otro sector Les quiero mostrar Lo que es Un racimo De guineo Morado El guineo Morado Dicen que Es esta Medicinal Vamos a acercarlo Dicen que Es medicinal El otro día Aquí Habíamos dejado Uno Para veces Madurado En medio De aquí Pero Se pudrió Ahí está Ya se pudrió Bueno Este es lo macizo Miren La sopa Jute Con ese palo O árbol Que se llama Huñapa Es una delicia Cabe mencionar Que Son pocos Los que nos gustan Y también Son muchos Los que nos gustan Porque es una gran vitamina Fíjese que nosotros Miren La rita Graciosa Juventus De agua A quien no le apasionaría Estar en un lugar De estos Tener esta poza Cerquita De su casa Disfrutar De esa agua Le quiero enseñar Un jute Está uno Pequeñito Voy a invitar A que saque Uno Que está ahí Para mostrarlo En el video Ahí está Miren Nelson Aquí Nelson no lo mira Pero Ahí está La tejapiedra Aún en la cámara Es hecha De eso Miren Ese ya está Acto Para la sopa Llegamos con Nuestro amigo Nelson Que vamos a disfrutar De un De un De una fumigación Aquí hay otro Aquí hay otro Jute Miren Yo creo que Vamos a llevar La sopa Aprestamelo mejor Porque por aquí Estamos viendo otro Miren Miren Así en la cámara Casi nos echan De ver Grande 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 No Pero Si hay Son los que hay Que andarlo buscando En esta hoja Aquí hay uno O dos pegados Miren Miren Dos Así se alimentan Ellos Miren Miren Esta es la rica Deliciosa sopa Que muchos Anhelamos Por ejemplo Nosotros hoy Vamos a tomar Una sopa Jute Aquí hay también Los famosos Tepescuintes En estas áreas Bajan a comer Guineo Estoy viendo Otro allá Pero creo que Está bien largo Vamos a ver Acanzamos a llegar Porque no quiero Que los zapatos Se me llenen De agua Uy Por aquí Me vine a llegar Otro Estos están Traveseando Yo creo Porque están Los dos juntos Por acá Estoy viendo Otro Vengan Vamos a ver Si la memoria Los aguanta Despacio Porque aquí Estoy viendo Un puño No andamos Buscando Jutes Pero ya que Los hallamos Los vamos A llevar Para ir A echarlos Una sopa Y más tarde Les voy a mostrar Como quedó La sopa Miren Calidad Papá Liga calidad Vamos Por Más Porque por aquí Estábamos viendo Otro Y aquí está A ver Donde se mira El otro ¿Dónde? Ah ya lo vi Miren Aquí se habían Los botes Se los cayó Uno Vamos a ver A ver A ver Este No hombre Aquí hay Bastante Miren 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 Todo lo que Hemos venido Hallando Por aquí Tenemos un montón Ya visto Y estos No se gastan Porque hay Una gran cantidad De pequeñitos Entonces Ellos A medida Van Van Entonces Ellos Van Desarro Van Creciendo Le llenó La boca La gota Esto es lo que Podemos mostrar Miren De las riquezas Que hay Miren Que es el área De la montaña Miren La puñada Que llevamos Ya Y en un puestecito Para allá Se mira Que hay más Pero Está un poco Complicado Meterse Porque está Muy hondo Ya Y no queremos Mojar Las calcetas Porque Miren Aquí estaba Un poco Helado Que ha mojado Se haga El brillo Vamos a ver Vamos a continuar Con más De este Contenido Que hoy Si lo vamos A pulir Con este Video ¿Dónde Lo venimos Allá La mina Yo creo Que hoy Están saliendo Porque está Apenazado A lluvia Miren Está oscuro O sea Está lluvinando Pero no En la gran cantidad No tenemos Patas arriba Allá Hay uno Grandote Allá Está Que da piedra Velo Está Un poco Complicado Para irlo A traer Ahí Lo pueden Pero Vamos A ver Lo vamos A traer A pura Sope La vamos A hacer Para La vamos A hacer Vamos A cortar Un poco De este Video Porque Necesitamos Grabar Otro Otro Con otra Explosión Por aquí Por aquí Estamos Viendo Otro Y vamos A fumigar Los frijolitos Para Para que El pulgón No se Lo coma Y El hielo Vamos A seguir Miren En tan solo Esta poza Encontramos Esta cantidad De jutes Es una poza Bien pequeña Pero no es Que lo metimos En todo No Miren Cuanto Nos tomaríamos Una sopejute De lo más Delicioso De poder Obtener Una riqueza De estos Miren Con juñapa Es una delicia Papa Los vamos A pulir Con tomar Esta sopita Para el cerebro Porque el cerebro Necesita energía Y miren Con esto No solamente Necesita Medicina De la farmacia Y no es Que le vaya Una mala publicidad Sino Pero no hay Como esta medicina Para que su cerebro Este al millón Al millón Saludos Para todos Los comejutes